Arostegui es una pequeña localidad navarra situada en el Valle de Atez, muy próxima al Robledal de Orgui. Allí, en el caserío Garchitorena, los miembros de la familia Cañamares se dedicaron a los trabajos relacionados con el aprovechamiento de la madera de los bosques. Hoy, aquella actividad que aportaba los ingresos para el sustento familiar se ha transformado en una modalidad deportiva que ha servido para que no cayeran en el olvido las técnicas tradicionales del corte y transformación de la madera. El entusiasmo de Pello Cañamares y de su familia es la clave para mantener en uso todas las herramientas necesarias para la competición, desde las sierras hasta las hachas. Bueno, vamos a hacer una presentación aquí de la evolución, sobre todo de las sierras, de cómo han ido avanzando hasta lo que es la actualidad, que prácticamente se utilizan solo para deporte. Entonces, en sí, el trabajo en principio eran todos sierras dentadas, que era el diente de sierra típico con bastante desorden. Aquí pasamos ya a las sierras de cerrar, de las que se utilizaban para cerrar las tablas. Esta sería una antigua que tiene por ahí dientes rotos, vamos, tiene de todo. Está muy gastada ya de haberla metido muchas horas y de muchos afilados. Y aquí tenemos una réplica con el mismo sistema, pero hecha con el mismo acero de las sierras que se traen ahora de fuera. Y esto funciona con diferentes modelos de mangos, que se acoplan ahí para cerrar, uno sierra arriba y otro abajo. Este iría por arriba y este iría por abajo. Estas serían las sierras para cortar madera, para cerrar tablas, solo que con arco, llevar un arco y luego la sierra con el mismo dentado de las que hemos visto anteriormente, de las arpanas, que le llamamos aquí. Esto va tensado, en el momento que se va a cortarse tensa y lo único que es que hay que levantar es el arco entero en lugar de solo la hoja. Luego de esta se pasa ya a la de diente americano que le dicen aquí. Esta, por ejemplo, seguramente la hizo algún herrero por la pinta que tiene y la forma del diente. Esto está ya hecho a mano, sin un orden más o menos fijo, las distancias entre dientes no son normalizadas. Luego ya va evolucionando a esta hoja de sierra, que esta silla es hecha ya en media máquina o no sé, en otro sistema. Tiene dientes rotos, que normalmente era cuando se pillaban los troncos de los árboles, al tirarlos se solían partir. O si no, a la hora de doblar los dientes para entramar, esto se rompe los dientes porque el acero era durísimo. Si el acero es blando, se dobla y si el acero es bueno, se parte. Después ya vamos avanzando en modelos al diente americano ya más perfeccionado, que seguramente están ya hechas a máquina. De este mismo diente pasamos a uno de cuatro dientes para maderas más duras. Esto es la marca Pío, que es francesa. Estos cortan, dos cortan por un lado, dos por el otro y el otro saca las virutas. De ahí ya pasamos, la evolución nos lleva a sierras más modernas, que ya sean para competición. Esta sierra se trajo, está traída de Australia, que las utilizamos ya para competir, tanto en hoja fina como en hoja más gruesa, diferentes modelos de diente en función de la madera que se va a cortar, si es más dura o más blanda. Este es otro modelo australiano, con menos dientes, con los dientes más separados, para madera más blanda que la anterior. O sea, cuanto más dientes tiene, puede cortar madera más dura. De aquí ya evolucionamos y pasamos a este tipo de sierra, que actualmente se hace en Nueva Zelanda y en Estados Unidos principalmente, también en Canadá, que son sierras para competición. Y la única variación es que el mismo sistema que antes, dos cortan, dos sacan. De este mismo modelo de sierra, hay varias variantes, que son tres dientes y horquilla, y dos dientes y horquilla. O sea, hay dos, tres y cuatro dientes seguidos aquí, horquilla, diente, horquilla, dientes y horquilla. Bueno, para filao de este tipo de sierras o serruchos, utilizaremos la lima, que tiene que ser de la medida más o menos de la profundidad que tenga la sierra. Para el entramado, utilizaremos este alicate, que regula la profundidad a la que metemos el diente. Con este tornillo le movemos hacia delante o hacia atrás. Y la profundidad a la que le doblamos el diente, con este tornillo, que le daremos más o menos. Entonces, cogemos así, y llevamos dando de uno en uno todos los dientes. A la medida, iría uno a un lado, otro al otro. Luego daríamos la vuelta a la sierra, y haríamos la misma operación, por el sentido contrario, con los dientes del otro lado. Es muy poco lo que tiene que doblar, porque si no, se abriría muchísimo y tampoco cortaría bien. Bueno, una vez ya hecha la entrama, colocamos la sierra bien sujeta, y procedemos al afilado en sí. Entonces, afilaremos una parte, los dientes que están doblados hacia allá, en este sentido, y en el otro, le daremos la vuelta, y afilaremos en el otro sentido los otros. Entonces, lo tenemos así, suave, suave, también hasta que desaparezca el blanco. Pruebamente lo habremos nivelado un poco, para que se igualen los dientes, para que no queden escaleras. Bueno, una vez terminado el afilado, ya quitamos, a ver si corta, si se libra o no se libra. Vamos a afilar una sierra que tenemos aquí, de diente americano. Esto sería un modelo Ude Home, o una marca que son suecas. Es una sierra antigua, de las que se utilizó para cortar la leña, y sobre todo para talar montes, y ya es la última fase anterior a la motosierra, este tipo de sierras, las que se utilizaban. Para ello, los materiales necesarios serían un nivel, que este sería el nivel que se utilizaba en aquellos tiempos. Colocamos una lima, la colocamos en esta posición, la ajustamos bien, tiene que quedar a 90 grados exactamente, para que luego la sierra no vaya torcida, el corte. Aquí tiene un pequeño rebaje, en el cual, para la entrama, para que no rocen los dientes aquí, y no vaya torcido. Entonces lo que hacemos es cogerlo, lo colocamos, y con cuidado, le pasamos de un extremo al otro. Hasta que todos los dientes se queden las puntas blancas. Nivelamos la sierra, y procedemos a la siguiente fase, que sería rebajar las horquillas. Las horquillas tienen que estar de 3 a 4 décimas de milímetro, por debajo de la punta de los dientes. Porque los dientes son los que cortan, y las horquillas son las que arrastran el serrín. Entonces, desmontamos la lima, y regulamos el nivel. Esto lo ajustamos con los tornillos que lleva aquí. Cogemos el nivel, y con la lima, lo desgastamos. No hay miedo, porque esto está cementado. O sea, el acero, con la máxima dureza, entonces la lima no desgasta ese acero. Tiene que estar el nivel bien acoplado ahí, para que quede totalmente plano. Y nos quedarían todos los dientes rebajados a la misma medida. Lo ideal es que no rebajar mucho los dientes, porque luego hay que gastar las horquillas. Y conforme se va gastando, se va gastando la sierra. La siguiente fase, sacaríamos las horquillas, le sacaríamos el corte. Bueno, lo vamos haciendo un lado, y luego el otro, la misma operación. Vamos limando, hasta que desaparece el blanco de arriba. El blanco se ha gastado bastante. Y al final, importante, hay que quitarle las rebarbas, porque a veces usamos la rebarba blanca. Y le vamos quitando con el mango. Por eso el mango es conveniente que sea de madera. Hasta que desaparezca el blanco. Y esa sería la medida exacta en la que está. A este todavía le queda un poquito. Vamos quitando con cuidado. Bueno, una vez que vamos haciendo ya las horquillas, una vez que tengamos todas hechas, o si no por tramos, lo que hacemos es, nos pasamos a ir afilando los dientes. Los dientes tenemos que cogerlos, afilar en esta posición. En función de la madera que vayamos a cortar, si es muy dura, tendría que llevar poco ángulo. Digamos, habría que pasar la lima en esta posición, y si es blanda, más en esta. Con más inclinación, cortaría la madera más blanda, tendría menos resistencia, entonces podría cortar más. Sin embargo, si la madera es dura, al tener menos resistencia, no se levanta la madera y no corta las fibras. Entonces, pues haremos una cosa intermedia. Pues como no se sabe qué madera vas a cortar, pues más o menos, pues haces una medida intermedia. Lo haríamos así, y luego por el otro lado, lo mismo. Más o menos, que los ángulos queden parejos. El poner un paño aquí es para apoyar, porque si no, esto se queda a esta hora como una aguja. O sea, está en punta total. Entonces, se te clava, o bien te rompe la ropa, o te clava en la piel. Entonces, para que esto apoyas, y sobre todo es para que cojas la lima, y te quede en una posición más o menos fija. La hagas todo el rato, no andes con la lima para un lado o para otro. Bueno, más o menos, que los ángulos queden parejos. O sea, los dos lados. Siempre a una mano, seas diestro o zurdo, te va mejor la lima, pero hay que procurar que el ángulo de afilado sea lo más exacto posible. Y ya estaría afilado. Bueno, una vez que vamos aquí, pasaríamos a quitarle las rebarbas por detrás. Para ello utilizaremos una piedra, bastante fina, mejor que basta. Entonces, lo que haríamos sería pasarle ahí. Y ya vamos desgastando, para quitar las rebarbas de la lima. Una vez ya afilado, procederíamos al entramado y ajustado exacto de la sierra. Este sería el aparato para medir la entrama. Es una base, la ajustaríamos así. Y doblaríamos los dientes en función de que doblaríamos los dientes hasta la medida, de forma de que no patea así. Si nos pasamos, vibraría en el otro sentido. Vamos a ir haciendo la prueba. Doblamos. Ahí está, un poquito de más. Bueno, el entramado lo realizamos para que al cortar, un diente corta por un lado, el otro por el otro. Las horquillas son las que arrancan la viruta o el serrín que corta la sierra. Entonces, para que la sierra se libre y no se embote, lo que hay que hacerle es darle la entrama. La entrama consiste en doblar los dientes. Entonces, utilizaremos un entramador, que tenemos aquí de diferentes medidas según el espesor de la sierra. Y le daremos hacia atrás. Hacia atrás, iremos abriendo hasta coger la medida exacta que queramos darle. En función de la madera que sea muy lisa, o por ejemplo, el haya o el roble, que también el chopo y el pino necesitan más entrama que el haya y el roble. Entonces, lo que hacemos es ir doblando los dientes uno por uno hasta coger la medida que le queramos dar de entrama. Con el aparato, lo vamos cogiendo hasta que quede exacto. Es peligroso, sobre todo en invierno, porque el acero está muy duro. Con el frío, salta y se pueden romper los dientes. Aquí estamos con el entramador y actualmente, pues esto lo hacemos bastante más exacto con un reloj comparador. Entonces, sería básicamente lo mismo, pero lo ajustamos al máximo. Vamos a dejar a tres décimas y media. Hay que andar hacia adelante y hacia atrás. No es sencillo, cuesta un buen rato. Porque a nada que le tocas, se te va la medida. Esto para hacerlo lleno puede llevar horas. Esto es un oficio que requiere una paciencia extrema. Y ahora ya sería darle la vuelta y hacerlo al revés. Está ya totalmente afilada. Soltamos. La pegamos con cuidado. Si la vamos a usar, pues le tendríamos que poner los mangos. Ideal es guardarla colgada. Porque la sierra, si se queda así torcida, apoyada en algún sitio, pues puede perder las tensiones que lleva el acero dentro. Y si no, en estuches, pero siempre viene engrasada para que no le entre el óxido. En sus actividades deportivas, los hermanos cañamares cuentan con la valiosa ayuda de su amigo Cristóbal Lazcano, cuya vida ha estado siempre vinculada al monte. Él es el encargado de fabricar los mangos de haya para las hachas, cuya madera se corta cuando la luna está en creciente. Nosotros hemos estado trabajando en el monte con haya siempre. Y me decían, tú tira siempre con creciente y mejor en agosto. Pero en agosto no se puede tirar todo. Hay que seguir a creciente para conservar mejor, más blanco y más fuerte. Y el roble en menguante. Y castaño también. Si me pide alguno a capricho, un fresno, pero casi todo, todo, todo con haya. La fabricación de un mango para hacha no es tarea fácil, y mucho menos cuando se va a destinar para competición. Pasar un poco a filo para poner mejor. La madera que usa Cristóbal habitualmente es de haya, cortada en las fechas apropiadas y con un periodo de secado. Y yo corto un año antes para secar el monte. Hace falta muy seco, si no luego metes el hacha y luego se va para abajo, para abajo y se queda muy suelto. Yo voy a marcar ahora con lápiz, para sacar forma mejor. Luego a ojo se puede hacer, pero no saca tan bien. Ahora con el hacha grande, más grande voy a hacer. O sea, quitar todo lo grande y luego con la pequeña. La tarea inicial consiste en desbastar la pieza de madera que ha reservado para el mango, hasta dejarle una forma lo más ajustada posible. Cristóbal cuida mucho tanto el peso como el diseño, que deben estar adecuados para un gran esfuerzo físico. Muy importante es, porque si metes de cualquier manera, se queda torcido igual. Y luego más. Hacha que se queda mejor así, con un poco torcido. Antes no hacían esto, con mangos viejos, pero ahora sí. De los dos tipos de hachas para competición, este mango irá destinado a una de tamaño pequeño. Unos son grandes, dos kilos y medio por ahí andarán. Y estos son más pequeños. A cada momento, Cristóbal comprueba que el mango sea simétrico y mantenga la forma equilibrada. Hay que llevar muy recto, así no vale. Como un tiro. Muy recta además. Para biselar los cuatro cantos de la pieza, Cristóbal ha cambiado el hacha grande por otra más pequeña. Por hacer mejor esto, con la grande no se puede hacer, hacer sí, pero si te disculpas un poco, se tueste. Para andar más fácil y eso. Este coscorro lo voy a poner derecho. Y si seguir aquello, todo. Hasta abajo. Con la raspa y con el hacha, este artesano de la madera consigue dar la forma al pomo de la empuñadura y su alineación con el resto del mango. No es dura, pero es muy dulce para los, o sea, para manos. Fresno también es bueno, pero es muy seco y no pega bien. Muy limpio tiene que ser. Con nudo no vale. Se nota de encima. Es raro que no tiene encima algo. Hay algunos, sí, sí salen, pero muy pocos. Aquellas personas que se dedican a las competiciones recurren a Cristóbal para que les fabrique los mangos y los coloque en el hacha, ya que tiene una gran experiencia en este trabajo. Empecé yo aquí en 15 años, en monte, cortando. En 15 años, ¿eh? Aquellos tiempos. Después de 24 años o 25 pasé en monte y luego en serrería toda la vida. Ya sabes que hacíamos nosotros antes, hasta mediodía, domingos, trabajar en monte. Y siempre rompía algún mango entre semana y hacer aquello a la tarde. No como ahora. Ahora van a hotel o a algún sitio para dormir y comer. Pero entonces, en monte, todo el año. Todo el año no, pero nueve meses, sí. Luego invierno ya en casa. Chabola y camalla con palos y con helecho. Y bien, a gusto. El hacha se sujeta mejor así, con curva. No hace así, así. Se sujeta mejor con la curva. No, no derecho. ¿Entiendes? Ahora con esto. Ataque. Esto es para igualar y para poner más fino. Hay otra clase, pero más quiero esto yo. Acostumbrado así, o no sé por qué. Con la cuchilla, con la raspa y con el formón, poco a poco Cristóbal va quitando madera al mango y comprueba en todo momento la alineación de la pieza. Quitar esto un poco, mejor, con la hacha no puedo. Hay que gastar un poco, si no se va a quedar muy gordo. El diseño del pomo de agarre tiene su justificación, pero sobre todo para el trabajo en competición. Así tiene más confianza para hacer de fuerza, porque si no se va la mano para atrás. Y así no tiene miedo para nada. Ya puedes hacer tanto como puedes. O sea, la fuerza. No escapa de la mano. Así. Siempre dejo un poco más gordo. Y luego ellos ponen a su gusto, ¿entiendes? Gastar un poco y a su gusto. Si dejo ahora yo muy fino, igual no valen algunos, ¿no? ¿Entiendes? Vale. Ahora, lijar. Cuando Cristóbal considera que el mango ya está terminado, procede al repaso final de la superficie con la lija. Un corte longitudinal en el extremo donde va a ir colocada el hacha servirá para incrustar la cuña de sujeción. El filo del hacha deberá estar perfectamente alineado con el pomo del mango antes de fijarla definitivamente. Esto hay que dar muy reto con esto. Con este coscorro al medio. Menea un poco, a la izquierda. Hay que quitar de aquí un poco. Sí, ahora hay que corregir. Cualquier pequeña irregularidad, hay que corregirla hasta que el mango quede enfilado con la arista del hacha. Ahora va bien, derecho, como una bala. Cuando el hacha está perfectamente alineada, sobre una superficie recta, Cristóbal comprueba que la curvatura del filo y el extremo del pomo sigan en la misma línea. Con esto. Así tiene que ser. Esto un poco más atrás siempre. El hacha siempre, este punto, más atrás, un poco más atrás, así. No aquí, aquí. Si tiene esa punta para allá, se queda clavado. Ahí. Estar ahí. Ese punta siempre, medio centímetro, un poco más, aquí. La cuña para la fijación definitiva del hacha se fabrica a partir de una pieza de madera de gran dureza. Alcacia o así, un material duro, muy fuerte. Fresno, alcacia mejor. Yo hago siempre en casa con alcacia, para sujetar el mango, para abrir más. Luego, metiendo bien, bien esto, no se mueve. El hacha ha quedado enmangada y dispuesta para competir. Pero antes, hay que dejar su filo extremadamente afinado. Bueno, vamos a arreglar este hacha, afilarla bien y que quede bien pulida. Para arreglar el hacha, utilizaremos piedras de diferentes grosores. Esta tenemos de dos grosores, una cara más gruesa y otra más fina. Y con agua, sujetamos bien el hacha. Esto es un banco de carpintero antiguo, tiene este sargento, le damos un golpe y se queda agarrado, totalmente agarrado. Entonces, mojamos la piedra. Y enredondo, en círculos, para que quede bien plana toda la cara del hacha. Una vez hecho con esta, lo que más o menos ya le quitamos las rayas más vastas. Seguimos con esta piedra, que son unas piedras chinas, que hacen un barro, que ahora se verá. Y desgastan y pulen el acero muchísimo. Se irá viendo, bueno, hace falta un buen rato para que, cada vez salga. Aquí se va viendo, que va formándose un barro, cada vez le vamos metiendo el grano más fino a la hora de pulir. Le damos un trapo, limpiamos, para ir viendo a ver cómo va. Y ahora le damos otro grano más fino. Hecho esto, pasaríamos a la siguiente piedra más fina, con la cual ya le sacaríamos el corte. Se va puliendo poco a poco. Y cambiaremos por otra, todavía más fina. Con esta ya iremos ya a sacar el corte. Antiguamente había piedras aquí, que solían utilizar los barberos, que también son especiales para este trabajo. Bueno, pues ya casi está ya bastante afilado. Y para rematar el afilado, podemos utilizar una piedra de barbero. Tiene una cara negra, que puede ser pizarra, por el material que es. Que es un poco más vasta. Y una muy fina, que es de un material arenisco, pero muy, muy, muy fino. Entonces, con esto, es con lo que mejor se saca el corte a la hora de afilar. Entonces, cogeríamos y suave, suave, iríamos haciendo hasta que se quedaría que... Suele afeitar la hacha. Si está bien afilada, debe afeitar. Bueno, ya tenemos ya el hacha afilada. Y lo que hacemos es repasarla con la mano. Pasaríamos así, con cuidado de no cortarnos. Pero vamos, lo que hace es que le quita las rebarbas. Bueno, pues con esto ya quedaría una afilada el hacha. Y nada, la dejaríamos ya para utilizarla. Para sus entrenamientos, la familia Cañamares obtiene los troncos de madera de haya de aquellos proveedores que se dedican a la explotación de los bosques y al aprovechamiento de sus recursos. Como puedes ver, esta herramienta que tengo en la mano, esta especie de gancho, esto es el calamarro. Esto sirve para dar vuelta a los troncos. Entonces, este es un tamaño grande para dar vuelta a troncos grandes. Entonces, se engancha de la parte de abajo. Entonces, vas haciendo el impulso ya que tiene... Entonces, el mismo, el tronco va cediendo a la fuerza. Entonces, es una gran palanca y una gran ayuda para dar vuelta a los troncos grandes. De uno de esos troncos, alargado y delgado, Pello y Manuel van a escuadrar a golpe de hacha una viga para fragmentarla después en tablas. Entonces, ahora echamos la plomada y ahora la pega aquí. Le quito un pedazo. Pes, pes. Ahora marcamos aquí. A ver, 25. Marcamos 25. Vamos a proceder a labrar el madero este. Lo vamos a intentar cuadrarlo. Es un tronco de haya. Y vamos a ir cortando poco a poco con un hacha de labrar. Un hacha de labrar tenemos aquí una que era de nuestro abuelo. Fabricada en Villava por un herrero. Tenemos que ir por varias capas, porque en una va a ser casi imposible. Ahora iríamos ya corrigiendo. Una cara ya está labrada y la otra tendrá que quedar paralela a ella. En su trabajo con el hacha, Manuel seguía por la línea marcada con la cuerda. Las otras dos caras opuestas deberán labrarse a escuadra con las primeras, y para ello es necesario trazar las rayas que servirán de guía en el corte. Manejando con habilidad el hacha, Pello y Manuel van dejando labradas las cuatro caras que debe tener la viga. Estas vigas, que antaño se utilizaban para obtener de ellas las tablas para diversos usos, en la actualidad van destinadas a la práctica deportiva denominada serratoki. Aquí, de costado, de costado. A ver, este es adelante, ¿no? Arriba. Sí. Va, arriba. Vale. A ver, le vamos a dar la vuelta para cortar por este otro lado. Sí, espera. Sube. Lo justo, ¿eh? Vale. Bueno, ahora vamos a marcar dos tablas de tres centímetros. Marcamos adelante y atrás. Esta sería la parte de atrás. Sacamos la plomada para luego cerrar. Antiguamente se quemaba el lecho y con el lecho y barro se hacía una masa y con eso marcaban e incluso cuando llovía no se borraba. Ahora marcamos la parte de arriba. Y para hacerlo más exacto le daremos vuelta al madero y lo volveremos a colocar en el mismo sitio. Vale. Venga, va. Vuelta. La bota, ¿dónde está? Ahí atrás. Entiendo en este botón. Bueno, ahora marcamos la parte que quedaría abajo, primero el de fuera. Una vez marcadas las líneas para que no se desvíe el corte de la sierra, la viga se sujeta con unas grapas a la estructura de madera. Vamos a montar los mangos de la sierra. Para guardarlos se desmontan. Si no haría falta una caja grande, lo montamos así. Lo ajustamos un poco con la llave. Y procedemos a poner el otro mango. Esto en cada sitio le llaman de una manera. Aquí se llama arpana. No sé, cada uno según la zona tiene diferentes nombres. Pero aquí en la zona navarra-país vasco le denominamos arpana. El tronzador sería la sierra habitual de cortar la leña. Y a esto le llamamos arpana. Y al caballete se llama cerratoqui, que en castellano sería sitio de cerrar. Había diferentes modelos. Este era el que utilizaban en esta zona. Lo montaban, como los aleros son grandes en el invierno, lo montaban debajo del alero para poder trabajar, para protegerse de la lluvia. Y entonces solían ser más o menos de esta anchura, porque el alero a nada tiene metro y medio en las casas de la zona esta. Entonces, de esa manera, pues trabajaban casi a cubierto, medio semicubierto. Había otro tipo de cerratoquis que los que hacían en el monte solían hacer una zanja, preparaban los maderos, los travesaños igual, los arrastraban con la madera con bueyes o con mulos, y luego con el carramarro, el aparajo ese que tenemos ahí, le iba dando vuelta hasta que llegaba al sitio de cerrar, al propio cerradero. Eso sería de por donde empezamos a cerrar. Se le hace una pequeña muesca y así la sierra agarra mejor. Ahora ya procederíamos a colocarle el mango de la parte de abajo. Colocamos de forma de que quede aquí, apalancado, se aprieta, y ya tenemos la sierra preparada para cortar. Y ahora es cuando empezaríamos ya a cerrar. Me tengo que ir un poquito para atrás porque tenemos que empezar un poco inclinado. Las sierras solo acortan hacia abajo, para arriba suben vacío. Tiene que haber compenetración total entre los dos. Si no, pues uno con el otro. En la variante actual esta actividad la practican dos personas, una que se coloca encima de la estructura y otra que trabaja desde el suelo. Venga, arriba. En una primera fase el corte de cada una de las tablas se realiza hasta que la sierra llega a la viga de la plataforma. Es importante controlar la respiración. Bueno, ahora sacamos la sierra y tenemos que cambiar el cabezal y luego meter la sierra por la parte de dentro para terminar la tabla, para hacer la segunda parte. Quitamos la sierra. En cada cuatro dientes hay dos que cortan y dos que arrastran. Entonces aquí se ve cómo saca el serrín, los arrastradores, cómo hemos parado, sin terminar de bajar hasta abajo, cómo salen llenos, llenos de serrín. Al desplazar la viga de apoyo, los cortes quedan libres para continuar serrando. Bueno, a continuación metemos la sierra de nuevo. Para ello la parte de abajo se desmonta. Ahora le metemos una cuña aquí para que abra la madera y no roce menos. Y de nuevo le volvemos a arroscar el mango. Colocamos de nuevo el mango y seguimos serrando. Para que Manolo pueda seguir bien la línea marcada, la coordinación entre los dos operarios y su concentración en el trabajo deben ser perfectas. Bueno, soltamos el mango y lo metemos de nuevo la sierra a la siguiente tabla. Esta modalidad del deporte de la tronza o arpana requiere destreza, con penetración, fuerza y también mucha resistencia. Ahora es cuando termina de abrir la tabla. Al reventarla al final, siempre se tiene que quedar una zona que está sin cortar. Por eso las tablas hechas antiguas en los tejados tenían un margen que terminaba rajada la tabla. Aquí se ven la parte interior, un momento que temblaba la sierra era que estábamos cortando el nudo. La cara paralela a esa es esta, con esta, y esta sería la siguiente tabla. Esto sería el corazón del haya, que ya está prácticamente seco, y esto sería lo que todavía se mantiene verde. Antiguamente este trabajo se realizaba entre tres personas, una se colocaba encima del tronco y dos debajo del mismo. Cristóbal es también el entrenador de la izcolari Yulen Cañamares, hijo de Pello, en otra de las modalidades deportivas que tienen su origen en la explotación de los bosques para el aprovechamiento de la madera. El entrenador se encarga de darle el hacha, siempre en alto para ahorrarle el esfuerzo de levantarla. De indicarle dónde tiene que dar los cortes, según cómo vayan saltando las astillas, y de advertirle si sale algún nudo, para evitar que el hacha se rompa. Ahora le está indicando que vaya limpiándole, intenta quitar la astilla porque así le evita un golpe casi. Le va cortando de abajo para arriba, ahora de arriba para abajo por el otro lado, y otra vez de abajo para arriba, ahí, o golpes abajo. El corazón es más duro, entonces tiene que cortar primero lo de abajo y lo de arriba, y luego al medio, para que levante más fácil. Lo importante es hacer coincidir el corte de una cara con el de la otra. Ahora ya empieza a cambiar el sonido del tronco, ya los últimos golpes, va un poco cerrado. Abajo le queda para terminar, ahora ya cambia el sonido, ahí está ya, hace falta que acierte donde tiene para cortar. Otro más, o por ahí le queda. Venga, el último. Salto y a por el otro. Con el cansancio, pues ya cuando lleva, como ahora, que lleva ya 20 minutos cortando, pues siempre ahí salen las deficiencias, el corte, luego, el problema de la gente joven es que, bueno, en el mundo este, los campeones están de los 35 años para arriba. Hay gente con 20 años que parece que corta mucho, pero le ponen una tarea larga y se funde. Y el problema son las muñecas. Se pierde con los golpes el equilibrio de la muñeca, de agarrar la mano, los tendones pierden fuerza y no hay forma humana de que aguante. Y ha habido gente que ha hecho entrenamientos largos, pero al final es importante coger aire, estar tieso para recuperar y colocarse bien en línea para sacar el corte bien recto hacia adelante. Ahora ya, una vez hecha la primera astilla, la siguiente ya va un poco, tiene un poco menos anchura y entonces salta, va saltando. Y lo que le indica todo el rato es que tire derecho abajo a mantener, a controlar la astilla, que no se cierre de aquí. Eso en campeonatos está prohibido el que el ayudante le toque las astillas, porque le puede quitar unos cuantos golpes en una prueba. En apuestas, pues los dos suelen acordar normalmente los dos con ayudante, o a veces uno con ayudante y otro sin nada. Hay de todo. Ahora le dice que corte por la parte de abajo, que le haga agujero y luego al centro. Luego es importantísimo sacar el corte y acertar los golpes. O sea, tiene que ir... Vamos. Cada escalera que haces un golpe casi que pierdes. Ahí ya se ha quedado... Tenía que haber tenido un pelín más de astilla, por si acaso. Bueno, medio y la vuelta. El hacha pesa casi dos kilos y medio, por lo que cuanto más cerca de la cabeza la suba, menos palanca deberá hacer, y por lo tanto, menos esfuerzo. El impulso al flexionar las piernas también le ayuda a levantar el hacha lo más alto posible. Gracias a la implantación y gran acogida que actualmente tienen en los pueblos de Navarra estas modalidades deportivas, originarias de los trabajos en el bosque, la técnica y el cuidado de las herramientas vinculadas al corte de la madera seguirán vivos en la cultura popular.